En el día de hoy hemos puesto en marcha un curso de formación para bomberos de la provincia para actuar ante emergencias en túneles de carretera. Este curso surge por petición de colectivos y alcaldes de la provincia de Jaén que trasladan a la Diputación la necesidad de realizar una acción formativa para actuar en emergencias en túneles básicamente después de la puesta en servicio de la gran obra de Despeña Perro que, entre otras cosas, ha supuesto minorar el tiempo de tránsito con el resto de España. Desde la Diputación Provincial estamos siempre trabajando en apoyo fundamentalmente a los ayuntamientos en materia de prevención y extinción de incendios. Son muchas las iniciativas las que hemos puesto en marcha durante esta legislatura. Cabe destacar el importante incremento de los convenios con los parques cabeceras de comarca que el año pasado supuso incrementar los fondos que se destinaban a prevención y extinción de incendios en más de un millón de euros, también con la puesta en marcha en breve de dos parques enmarcados dentro de los consorcios comarcales, tanto en Segura como en Cazorla. Asimismo, también trabajamos desde la Diputación apoyando otras acciones en los parques como puede ser, por ejemplo, la puesta en marcha de un programa de gestión que va a mejorar la gestión integral de los diferentes parques de bomberos. Por lo tanto, esta es una iniciativa más que a petición de diversos colectivos se pone en marcha por parte de la Diputación de Jaén dentro del Plan de Formación para Municipalistas 2013 y que va a permitir formar a bomberos de los parques más cercanos a los túneles de Despeña Perros para que ante cualquier eventualidad tengan la oportunidad de atender la emergencia con las mayores garantías posibles.